y aquí seguimos en la serie de vídeos para todos ustedes espero les guste bueno pues don ronald ahorita que va a hacer don ronald que va a hacer ahorita voy a sacar los tomates para quebrarme el chimol, si ustedes no sabían yo puedo hacer chimol con que lo quiebra? con las manos solo con las manos miren que chula de tomate pero bueno es muy bueno, hola cebollita cebollita ahí está, están chuladas de tomate va, permíteme papá que aquí voy a necesitar otra cosa, pues sí don francisco siguen a fritar el pescado aquí estamos friéndolos ya, porque los costofres, hacer el fuego sí, es porque como está, o como, porque este le costó está muy mojada la leña, está muy mojada rectamente mira donde tenemos asoliendo los pescados y el roberto de tomate no, no son los de los tiros, sepas los de los pescados para que los friéndolos y el roberto que es tamales de pescado, vamos a hacer tamales de pescado, sí, tamales de pescado, son buenos son buenos son las puras espinas también, este, salen después ahí van quedando delicioso papá mire, ya lo va a ver, mire la fritanga de pescado ponlo ahí pues, ponlo, ponlo ahí están, ahí están vamos con segundo don francisco, hablas aquí, mire pues sí don francisco, aquí están ya los pescaditos aquí están ya, mire, aquí estamos friéndolos bonitas, mira, huerta, bien verdecita la hoja va que te ve bien sí va a quitar los pescados ahí con los pescados es que te ve bien, va sí, con los pescados solo faltan las tortillas ah, si las tortillas ahí están ahí están, va lo que tiene es que no están, este eh, calientes también bien Ahí está Don Luisito. Estamos haciendo la fristadita. Ahí está. Bueno, pues Don Luisito, ahí está él solo, ¿verdad? Haciendo el chimol. ¿Cómo, cómo, cómo? Chimol. Chimol, va. Recuerda con Dios, Marmolines, que allí tenía una ardilla que el chimol le decía. Sí. Chimol. ¿Cómo se siente andar aquí con nosotros aventurando? Ah, pues la verdad se siente bien, o sea, bien divertido porque se convive con todos los amigos. Convivimos también con nuestros amigos suscriptores que siempre los miran, pues, porque convivir para ellos que ellos miran nuestros videos. Cabal. Y pues yo también me siento alegre, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues Don Ronald, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hace Don Ronald? Soplando el huevo. Soplando el huevo. Soplando el huevo. Mira, a ver, cebollita bien picada, yo no te ayudo porque conviviste esta cosa. Ajá, sí, claro. Es que me erigete por eso y es más que jugar cebolla con movida. Sí, Cabal. Bueno, pues aquí Don Ronald está soplando el fuego. ¿Con qué lo soplas, Don Ronald? Con una varita de papaya. ¿De papaya? Con una pajilla de papaya. Con una pajilla de papaya. Ajá. Como ustedes pueden ver. ¿Ustedes saben que pasa allí el aire? Sí. ¿Aquí va? ¿Usted llega a la pesita? Sí, llega. Allá a mi casa llegó también. Ajá. Llega lejos. ¿Usted es un hombre más criado? ¿Usted es un hombre más criado? Sí, va. Ves? Sí. ¿Usted es un hombre más criado? Mira qué rico se miren. Sí, hombre, así le está dejando a un franquillo. Acá está. Qué rico se mira ahí. Delicioso. ¿Este es pescado del mar? Sí, este es del mar. Sí. ¿Qué es el aspecto flando de mareo? Por el aire, el aire se le está saliendo. ¿Y las cuerdas que las hicieron? Por ahí están, ya vamos a ir a pescar. Ya me están entrando a la hambrita, ya llegué a la hambrita, ya casi. ¿Usted qué hora le da hambre, Francisco? Yo la hambre la tengo bien desnivelada, porque como nosotros acá, hasta que llegamos, desayunamos. Porque como salimos temprano, tal vez solo tomamos pan con café. Sí. ¿Está? Entonces que llegamos, a veces dos tiempos hacemos en el día. Bueno, yo en mi parte a veces dos tiempos hago. Ajá. Cuando llego desayuno, ya por ahí por las cinco o las seis almuerzo. Ajá. Cuando llego desayuno, no tenemos que aflojar de fuego. Cabal. Bueno, Ronald, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Comandó agua? Natural. Natural. Sí. ¿Dónde está el cuchillo? Sí, ahí estamos. Ahí está, eso es todo, Ronald. Aquí es en la parte que al final le va a aflojar la vida. Cabal. Ahí. ¿Faltan bastante todavía? Falta bastante. Ok, vamos a comer bastante pescado. Sí. Uy, sí. Ah, ya estuvo. Ya estuvo. Sí. Seguimos, don Francisco. Estamos siempre en el aceite. ¿No le vamos a echar más aceite? Vamos a sacar esto para tú. Ok. Y aquí sigue Luis. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estamos? Bien. Ahí está, miren qué rico, miren ese chimolcito. Ok, me llega, viejo. Ahí están los pescados, miren. Ahí, don Francisco. Le están quedando salados. Ah, que están quedando saladitos. Es por el consomé. Guapulla. Es el consomé. Ahí está. No es por mí, apruebe uno. No, sí puede ser. No, sí puede ser. Apruebe este pedacito, quiero ver. Sí. No puede ser. Más hambre le va a dar. No le van a gustar las tortillas. Huelan. Uh-huh. Eso se llama uno, pues, ustedes saben, mi gente. Tomar agua en el río. No puede, Roberto. Así, mira. Así, mira. Tiene la cámara. Es que, espérate, yo he comido pescado y está muy salado. Roberto. Pura, dale que no aguanto. Ya. Tiene la cámara, estamos grabando. No puedo, Roberto. Nomás ojo con las puntitas de labio, pero lo tiene que tener abajo. Eh. Ah. Está cómodo. Rico, está guapo. Sí. Está deliciosa, joven. Va a pasar otra parte. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues, don Francisco, que ahorita qué va a hacer, pues, don Francisco? Sí, vamos, abuelito, tostamos un par de tortillas allá. A sustentar tortillas? Sí, hombre. Ya lo está dando hambre, ya probamos el pescado. Ajá. Y está buenísimo. Hoy no está muy caliente la piedra. Ajá. Perdón. ¿Vaya, don Francisco? Voy. Allá están aquellos, mira, sin cebolla. Ah, sí. cabal que agarre la bola comida a mí me gusta la cebolla yo tengo nada es buena bueno pues por aquí están pidiendo siguiendo los cabos creyéndolo y aquí están los demás que no lo han creído todavía pero ya casi y bueno pues en francisco con este vídeo vamos despidiendo y regresamos con más regresamos con el próximo vídeo así es la gente así nosotros regresamos en el próximo vídeo hasta la próxima